Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nada más paso a compartirles a ustedes que lo que es Victoria's Secret ha enviado dos libros de cupones diferentes, en uno de ellos viene este maravilloso cupón que les voy a compartir a ustedes y les voy a explicar un poquito más. Pero bueno, en uno de los libros que viene o que mandaron o están mandando a las casas, viene cupón de 20%, $35 le va a costar un brasil, $25 de descuento en $25, envío gratis y también para un panty gratis. Bueno, este es un libro que les están haciendo, como ustedes saben, propaganda a algunos modelos que van a estar saliendo, pero en uno de los libros viene así en esa esquinita, viene eso casi como en dorado y les voy a mostrar a ustedes aquí cómo es para que ustedes puedan ver el libro completo. Si ustedes lo llegan a recibir ese libro, no lo vayan a botar a la basura, aguardenlo, porque los cupones son muy importantes, nunca uno sabe cuándo uno los va a necesitar. Pero estas son colecciones nuevas que Victoria estará teniendo para este fin de año, sobre todo ahorita que ya viene Navidad. Miren, me encanta esa pijamita, qué bonita ese pantaloncito. Creo que a mi Susanita le gustó esa batita rosita, creo que esa es la que ya le ha gustado, no estoy segura, pero bueno. La cosa es que estas son colecciones nuevas que Victoria se estará teniendo y lo que yo les quiero mostrar aquí a ustedes ahorita es que en el libro viene también un cuponcito que ahorita se los voy a compartir. Pero bueno, aquí nada más les estoy mostrando cómo es el libro y cómo se ve. Estas son, como les digo, colecciones, nuevas fragancias que van a salir, nuevas pijamas, nuevos brasieles. Entonces todos los años saben mandar estos libros a la casa. Mi mate saben llegar seguido, pero el que viene en uno de los libros que les estoy diciendo a ustedes, viene este pase. Este pase es para las personas que tienen la tarjeta de Angel Forever. Si ustedes obtienen ese pase que viene en los libros que les llegan a su casa, este pase lo que está indicando es que lo presente a usted a la tienda. Desde ahora hasta el 31 de diciembre le van a estar triplicando sus puntos por cada compra que usted haga. Así es que le van a estar a usted triplicando sus puntitos por las ofertas que usted haga. Esta es la parte de atrás de la tarjeta que le van a estar enviando o que les haya llegado a ustedes. Estas son las restricciones que tiene. El libro que trae el cuponcito es ese que tiene la esquinita así como dorado. Ese es el que trae. El otro es el que trae los cupones así como el que les mostré. 25 de descuento en la compra de 125. Pero ese cupón es muy importante que cuando ustedes vayan a pagar lo muestren a la cajera. Lo van a escanear y al escanearle ya le van a estar triplicando sus puntitos. Y van a estar recibiendo pues si compran un suponer una compra de 300 dólares. Esa compra se la van a triplicar como que usted haya gastado 900 dólares. Y el reward que le va a llegar ni me quiero ni imaginar qué grande va a ser. Así es que es muy importante que esté muy al pendiente de su correo. Verifiquen ese cuponcito que les llegue a su casa. Espero que sí. Ese cupón es para las personas que tienen tarjeta de crédito. Nada más las que tienen la tarjeta de Angel Forever. Y si se lo han mandado y no tienen la tarjeta de Angel Forever. Como quiera usted preséntelo en la tienda para que se lo escanee. Así es que en esta ocasión me ha dado mucho gusto de dejarles saber a ustedes que está este cupón maravilloso. Que lo está mandando Victoria's Secret a su correo a cada persona que tiene tarjeta. Me despido. Gracias por visitar Cupones para Comida. Adiós.